¡Suscríbete! 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 Digamos que Amazonas, que es un proyecto alternativo, es un proyecto underground, cero comercial, que solo reunimos a los artistas para mandar el mensaje de conservación, de cuidado por la Amazonía, también empieza a tener como un impacto en la gente y empezamos a preguntarles a los fans qué percepción tienen de Amazonas y ellos también empiezan a escoger sus favoritas, y eso nos gusta mucho porque no es lo que le pone la radio a la gente, sino que somos una banda que empieza a tener sus seguidores, que te empiezan a investigar, que quieren saber qué cosas nuevas estás haciendo y eso a mí me alegra mucho porque yo soy fan así de seguir componiendo, creando. Muy distinto es el sol que ahora nos alumbra, hombres y mujeres de maíz caminan por todo el continente, tendiendo puentes y con sus pasos y con sus voces y con sus actos van sembrando paz, justicia, dignidad, la medicina de la música, del canto, de la poesía, la cuenta de los días, las plantas sagradas, son guardadas como tesoro y sustento para las generaciones venideras, el águila y el cóndor se encuentran y América, continente, consciente, despierta. Saludos de paz y respeto, aquí estamos Rocco Pachucote, compartiendo de corazón este gran trabajo, este trabajo tejido finamente con cantos, con rezos, con palabra, con conexión, con amor, con paz. Gracias, el trabajo del colectivo Jaguar, este gran colectivo que ahora nos une el llamado de defensa de la Amazonía, del agua, de la tierra, defendiendo la selva, lo que es de todos, para todos, todo, para todos la luz. Este es un gran sueño que se está realizando, gracias a que hace algunos añitos empezamos los artistas a juntarnos y a decir, qué es lo que más podemos hacer, qué más podemos hacer aparte de cantar, qué más podemos hacer en este camino que estamos de llevar mensaje. Nuestro camino ahorita es llevar el mensaje de la Madre Tierra, es proponer, es cultivar, es encontrarnos, es mirarnos, reencontrarnos con nuestros pueblos originarios y con otros hermanos del mundo que están haciendo, cantando, luchando y llevando este mensaje. El colectivo Jaguar es eso, es palabra, música, ideas, activismo espiritual, convocatoria, celebración, ceremonia, para que todos juntos, latiendo como un solo corazón, defendamos lo que es de todos, el Amazonas, mediante la música, la unidad y el movimiento. Colectivo Jaguar, yo me siento muy orgulloso, muy agradecido de estar participando con la música, con la creatividad en esta defensa de la Madre Tierra, que es la defensa de tu corazón, de mi corazón y del corazón de la tierra. Seguimos caminando el camino de la ley natural, de los derechos de nuestra Madre, de la tierra, y hagamos realidad un mundo donde quepan todos los mundos. Paz y baile, ometeo. Cómo seguir vendiendo el alma de la vida, cómo seguir creyendo afuera y no adentro, cómo seguir comiendo, devorando seres vivos, cómo seguir matando y no creando paz en vida, cómo seguir armando guerras en territorios de inocentes. Bueno, más que nada me encantó la canción, el tema me parece fantástico, me dieron total libertad de que hiciera yo ahí con el track lo que quisiera, y bueno, le grabé una batería, después tuve el gusto de saber que participó en el mismo track, en el que estaba yo, un gran ex compañero Jaguar, el maestro Chucho Marchand, y bueno, otro bonche de gente, también de compañeros músicos muy importantes. Es un proyecto realmente con muchos compañeros de gran trayectoria a nivel todo Latinoamérica, y es un placer que me hayan considerado para ser parte de este proyecto, y sobre todo por eso, por una muy buena causa. Poder establecer alianzas con los músicos con los que nos hemos podido encontrar aquí en México, pues nos hace sentir muy orgullosos del camino que hemos recorrido como artistas, porque en verdad ellos fueron nuestros ídolos, los que queríamos seguir, el Rocco, Rubén, el Celso Piña, el Federico, la gente de Caifanes, Alfonso, toda esa gente pues nos da mucha alegría poderla haber cruzado en el camino, y poder estar formando lazos para bonitas causas, todas a través del arte. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!